En Cristo Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Entonces, sean todos bienvenidos. Estamos estudiando la Epístola de Santiago y le invito en este momento para que abra su Biblia, por favor, en el capítulo número uno. Y vamos a tener nuestro estudio titulado, ¿Cómo ser bendecido por la Palabra de Dios? ¿Cómo ser bendecido por la Palabra de Dios? Y vamos a orar y así comenzamos. Gracias, Padre Celestial. Te damos en este momento por la oportunidad y la bendición que nos concedes de estudiar tu Palabra. Y rogamos, Señor, como siempre, tu dirección y tu ayuda para que la Palabra de Cristo habite y more abundantemente en nuestros corazones. Dirígenos en este momento y que tu Espíritu Santo siga transformando todo nuestro ser para reflejar fielmente el carácter de Jesucristo tu Hijo. En cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, el capítulo uno, los versos del diecinueve al veinticinco, Santiago uno, del diecinueve al veinticinco. Le voy a dar lectura, sígueme, por favor, en su Biblia. Y dice así. Este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, el énfasis que vamos a tener en esta ocasión es la Palabra de Dios, la importancia de no solamente escucharla, sino de obedecerla, porque a fin de cuentas en la obediencia a la Palabra de Dios está la bendición. Ahora, qué importante es este aspecto de que el creyente, el discípulo de Jesús, esté leyendo, estudiando, memorizando y viviendo, obviamente, lo que dice la Biblia, la Palabra de Dios. Busca ahora, por favor, en Juan, en la Evangelia de Juan, capítulo ocho, Juan ocho treinta y uno y treinta y dos. Juan ocho treinta y uno y treinta y dos, dice aquí el Señor Jesucristo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, una de las señales o características de quien auténticamente se ha convertido en un discípulo de Jesús, es que va a permanecer, ¿verdad? En la Palabra de Jesucristo. Dice el versículo treinta y dos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, solamente la verdad que está en la Palabra de Dios puede hacer a la gente verdaderamente libre, libre de la maldad, libre del pecado, libre de muchísimas cosas, porque la Biblia tiene ese poder, porque proviene de parte de Dios, de liberar al hombre de toda cautividad, de toda atadura, etcétera, etcétera. Ahora, también aquí hay otra cosa interesante. En Juan cinco treinta y siete, el Señor Jesucristo está aquí confrontando a los judíos, a los líderes judíos, que, aunque tenían esa religión judía, sin embargo, no estaban ellos ni escuchando ni aceptando las palabras de Cristo Jesús. Juan cinco treinta y siete, del treinta y siete al cuarenta, Juan cinco del treinta y siete al cuarenta, dice así, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces Jesús, al confrontarlos, pues les está diciendo que ellos no estaban recibiendo la palabra que Jesús estaba enseñando. Juan ocho treinta y siete, Juan ocho treinta y siete, vamos sobre un aspecto similar. Juan ocho treinta y siete, dice aquí el Señor Jesucristo, Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, quien realmente no cree en Cristo, ¿verdad? No acepta, no cree en la palabra de Cristo. Versículo cuarenta y tres, ahí mismo. Juan ocho cuarenta y tres, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Otra vez, quien no cree en Cristo, rechaza la palabra de Dios. Y el versículo cuarenta y siete, dice, El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien, el discípulo auténtico recibe la palabra, la cree, ¿verdad? Pero la gente que puede ser muy religiosa, simple y sencillamente no va a querer recibir ni creer, inclusive ni soportar la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver entonces algunas características. Básicamente, podemos englobarlas en dos grandes aspectos, para que la palabra de Dios sea una bendición en el creyente. Número uno, tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra. Y regresamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, verso 18, dice que Dios, o sea, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, el nuevo nacimiento espiritual. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, quien ha nacido de Dios, verdaderamente, ahora se ha convertido en un hijo de Dios, en un discípulo de Cristo, por la palabra de verdad, por la Biblia, por las Escrituras, este creyente va ahora a tener el deseo y el anhelo de escuchar, creer, de recibir la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver aquí cuatro aspectos, ¿verdad?, de lo que significa recibir la palabra o cómo recibir la palabra de Dios. Ahora, si Santiago 1, 19, dice aquí Santiago, por esto, ¿verdad?, o sea, puesto que hemos nacido de Dios, por esto, amados, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, aquí está hablando acerca de nuestra actitud en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, nos dice en primer lugar que tenemos que ser prontos para oír, para oír que la Biblia, es lo que, este es el contexto del cual está escribiendo Santiago. Todo hombre sea pronto para oír. Entonces, número uno, si yo voy a recibir la palabra de Dios, debo de ser pronto para oírla, oír la Biblia, es decir, debo de estar atento para aprender la Escritura, para leerla en lo personal, en su lectura diaria, para escucharla en la predicación, ¿verdad?, en los cultos dominicales, cuando vamos el Día del Señor a adorar a nuestro Dios, o también en mensajes que se comparten, mensajes que parten, obviamente, de la palabra de Dios. Entonces, el creyente debe de acudir, ¿verdad?, de ser pronto para ir a la Biblia y regularmente estarla leyendo, escudriñando, buscando la guía y el consejo de Dios, la guía y el consejo de Dios a través de las Escrituras. Entonces, tenemos que ser prontos para ir. A veces hay un problema y tenemos que, pues, superar esta situación porque como que somos muy lentos y la pensamos dos y tres veces para estudiar, para leer la Biblia, pero somos muy prontos para otras cosas. Bueno, esta es una actitud que se debe cultivar y decirle, Señor, ayúdame para que yo tenga la disposición, ¿verdad?, o sea, ser pronto para oír tu palabra. Ok, en segundo lugar, dice aquí Santiago, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar. Es decir, debe de aprender a escuchar, ¿verdad?, debe de aprender a escuchar la Escritura, a permanecer un tiempo en silencio, de tal manera que tengamos ese entendimiento y esa disposición para oír la Biblia y no estar solamente nosotros hablando y hablando y hablando, debe de haber un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dice entonces, debe ser tardo para hablar en ese aspecto, ¿sí? Hay que darle prioridad a la palabra y ahora nos dice también que debe uno de ser tardo para airarse. Ahora, ¿por qué dice aquí esta situación de tardo para airarse? Bueno, porque si estamos leyendo, escuchando la predicación de la palabra de Dios, sucede que puede haber en nosotros, ¿verdad?, una actitud a veces de descontento cuando somos confrontados con nuestro pecado, ¿verdad?, cuando piensa que lo estemos leyendo o que lo estemos escuchando, puede haber a veces inclusive esta situación de amargura o de resentimiento pensando que alguien, pues, nos está hablando contra nosotros. Pero mire lo que dice Gálatas 4.16, si estamos realmente estudiando y leyendo la Biblia, pues la Biblia es la verdad y la verdad nos va a animar y la verdad nos va a confrontar, ¿verdad? Es algo, es una de las características que tiene la palabra de Dios y esto, pues, le sucedía también al apóstol Pablo cuando él escribía sus cartas o predicaba, etcétera. Entonces, en Gálatas 4.16, al estar él escribiendo, pero también corrigiendo a los gálatas porque se estaban desviando del verdadero evangelio y él les llama fuertemente la atención. Dice aquí Gálatas 4.16, me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Les está preguntando el apóstol Pablo, me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, cuando se lee o se escucha la palabra de Dios, debemos de tener cuidado, como dice aquí Santiago, que debemos de ser tardos para airarnos. O sea, no te molestes cuando el Espíritu Santo te está hablando a través de la lectura que estás haciendo, quizás te está corrigiendo y te está diciendo no estás tratando bien a tu esposo, a tu esposa, o no estás guiando bien a tus hijos, como debe ser, o tus actitudes en el trabajo están siendo tóxicas, nocivas, etcétera, etcétera. Entonces, no debemos de tener una actitud hostil de enojo, de ir al contrario, tenemos que dar la iglesia a Dios porque la verdad es lo que nos hace libres. Ahora dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, o sea, no logra lo que es recto o bueno ante los ojos de Dios. Así es que tenga cuidado con esa actitud y no por escuchar un mensaje, por ejemplo, cuando está usted asistiendo a la iglesia o en el discipulado y Dios lo confronta, pues no la tome contra el maestro, contra el expositor, contra el discipulador o contra el predicador o pastor. Más bien, usted debe de ir y recibir la palabra de Dios con una actitud diferente como vamos a ver más adelante. Bueno, dice Santiago 1 a 21, por lo cual, ¿verdad? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora nos dice aquí en este versículo 21, otra actitud que debemos de recibir la palabra con un corazón limpio. O sea, tenemos que desechar, quitar, ¿verdad? Limpiar de nuestra mente y corazón, cualquier, o arrancar, diríamos, cualquier maleza de pensamiento, de actitud, porque la verdad, cuando uno tiene un pecado y no lo ha confesado delante del Señor, una actitud que no le agrada a Dios, etcétera, ¿verdad? Esas actitudes, ese pecado, esos pensamientos que no son la voluntad de Dios, pues, obviamente, eso evita, ¿verdad? El que vayamos a la escritura, entonces, tenemos que confesar delante de Dios, porque ese es el remedio. Señor, perdóname por esta indisposición que tengo en este momento, porque durante todo el día o en la semana he estado batallando con esta situación y está en mi mente, en mi corazón, y sé que no te agrada. Bueno, nos arrepentimos, confesamos al Señor ese pecado, esos pecados y a través de la sangre de Cristo sabemos que el Señor nos perdona y nos limpia, ¿verdad? Entonces, Señor, limpia mi corazón para que tu palabra pueda hacer su obra. Bueno, de hecho, la Biblia, la palabra de Dios es como esa agua que limpia, ¿verdad? purifica nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que recibir la palabra de Dios con un corazón limpio. Cuando hay pecado, entonces, lo más seguro es que nos comenzaremos a aburrir, a dormir, ¿verdad? A abostezar y ya distraer con mil cosas. Pero el problema no es la Biblia, el problema es que hay maleza, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, cosas que están ahí distrayéndonos, ¿verdad? De manera personal lo estamos permitiendo que el enemigo nos lance sus dardos y no los rechazamos, ¿verdad? Tenemos que desechar todo eso. Entonces, de tal manera que nuestro corazón esté dispuesto al siguiente punto, recibir con mansedumbre, ¿verdad? Dice aquí en este versículo 21 y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras armas. Obviamente, ¿cómo viene la salvación? Si no lo oíres por la fe y la fe en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que ir? ¿Con qué actitud? Bueno, con una actitud de mansedumbre. Es decir, cuando estamos leyendo personalmente o escuchando la palabra de Dios en un discipulado, en un curso o a través del mensaje, la predicación, etcétera, nuestra actitud es una actitud dócil, ¿verdad? Una actitud enseñable, una actitud moldeable y libre de orgullo y resentimiento, que la mansedumbre es lo contrario, precisamente a ese orgullo o a esa situación de autosuficiencia, de decir, este, nadie me necesita a mí enseñar, yo ya me sé todo, este, no necesito el consejo de Dios, yo soy una persona, tengo mi propia opinión, ¿verdad? Que es más sabia que la del señor, bueno, y tontería y media, esa es la verdad. Pero tenemos que ir con una actitud humilde, porque Dios resiste a los altivos, pero da gracia a los humildes. Entonces, este, no tenga una actitud de resentimiento ni una actitud de orgullo, ¿verdad? Eso a usted lo va a bloquear y simplemente usted no va a querer ya escuchar la palabra y eso es muy peligroso. Entonces, aprende a ser manso y humilde, como dijo Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, ahora vamos a hacer un gran punto que es, bueno, sí, tengo que recibir la palabra de Dios y ya vimos esas actitudes y en segundo lugar tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. Este es el punto clave. Versículo 22 dice Santiago, pero, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Ahora, qué interesante es esto, o sea, no se trata de cuánto escucho, sino se trata de que si lo que estoy escuchando lo estoy practicando, esa es la clave. Podemos llenarnos de información bíblica, ¿verdad? Y ahora, eso no es nada malo, qué bueno, qué bendición, pero, ¿de qué sirve si no lo estoy practicando, si no lo estoy obedeciendo, si no estoy siendo obediente a la palabra de Dios? Ese es el punto clave, tengo que aprender a obedecer, a practicar, no es suficiente escuchar la Biblia, solamente lo que obedecemos es lo que realmente estamos creyendo, solamente lo que obedecemos es lo que estamos creyendo en cuanto a las escrituras, tenemos que practicarla. Ahora, Santiago nos dice, hermano, deja de engañarte al pensar que por estar leyendo o solamente escuchando la Biblia, ya con eso es suficiente, no, la madurez y la sabiduría como estamos viendo en estos miércoles viene cuando, ¿verdad?, obedecemos y no nos convertimos como esto, este es un gran problema y lo tenemos que reconocer en muchas congregaciones, hay muchos creyentes que son oidores olvidadizos, oidores olvidadizos, y ¿por qué sucede esto? Pues porque no aplican lo que están aprendiendo, pero nos dice, Santiago, no te engañes, más bien lo que acabas de leer, lo que acabas de aprender, lo que acabas de escuchar, busca una aplicación a tu vida y entonces comenzarás a ver una transformación, comenzarás a ver una madurez, ¿verdad?, como debe de ser. Santiago 1, 25, dice aquí también el escritor lo siguiente, bueno, desde el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, o sea, prosperará espiritualmente en lo que hace, y aquí está, quien realmente cree la palabra de Dios va a ser bendecido y prosperado en lo que hace, así es que una buena pregunta sería, ¿cómo estoy prosperando espiritualmente en todos los aspectos de mi vida, verdad?, o simplemente voy para atrás, no veo avance, no veo fruto, no veo la bendición que Dios ha prometido, pero no porque Dios no quiera bendecir, sino porque yo no estoy creyendo ni obedeciendo la palabra de Dios, ahora, dice aquí el que mira atentamente en la perfecta ley, ahora, ¿cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios, pero a nosotros nos corresponde mirar atentamente, verdad?, la Biblia, o sea, con cuidado, pon atención, cuando la estás leyendo o cuando la estás escuchando, y aquí tenemos que pedirle, obviamente, la iluminación del Espíritu Santo, porque esa es una de sus funciones, el Espíritu Santo es el único que nos da esa capacidad para iluminar nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que podamos comprender lo que la Biblia dice, y no solamente comprenderlo, sino creer esa palabra y también obedecerla, aquí van, le comparto algunas preguntas que creo que sean buenas y edificantes cuando usted lee la Biblia, algunas preguntas que puede hacerse usted cuando está estudiando la palabra de Dios, número uno, pudiera ser, ¿qué me enseña este pasaje que estoy leyendo?, ¿qué me enseña del carácter de Dios?, de Dios Padre o de Dios Hijo o del Espíritu Santo, hay algo que me está enseñando el Espíritu Santo a través de esta lectura, que estoy aprendiendo de los atributos de Dios?, otra pregunta, según este pasaje, me está señalando algún pecado que debo confesar, hay algo con lo cual estoy siendo confrontado y que ahora lo reconozco y de lo cual tengo que confesar y arrepentirme, ¿verdad?, y decirle al Señor, límpiame, perdóname, otra pregunta más, cuando está leyendo o escuchando la palabra es, ¿debo de creer aquí alguna promesa de Dios?, Dios me está dando aquí alguna promesa que yo deba de apropiarme de esa promesa y creerla de corazón, porque las promesas de Dios, pues es lo que nos permite tener esperanza, fe, fortaleza, ánimo, etc., las preciosas y grandísimas promesas de Dios, Señor, hay aquí alguna promesa que tú me estás dando para esta situación, para esta cuestión futura, presente, etc., bien, otra pregunta, ¿hay una nueva dirección que yo deba de tomar?, ¿debo de cambiar el rumbo de mi caminar?, ¿el rumbo de esta, de esta decisión?, ¿hay una nueva dirección que debo de tomar?, ok, otra pregunta, ¿hay alguna ofensa que deba perdonar?, ¿estoy guardando resentimiento contra alguien?, este, le guardo rencor, le guardo resentimiento, pero Dios me está confrontando aquí y me está diciendo que debo perdonar esa o esas ofensas?, una penúltima pregunta que podría hacerse también, ¿hay aquí algún mandamiento que debo obedecer?, Dios me está mostrando algo que ahora debo yo de aplicar, de obedecer, algún mandamiento, y una pregunta más, ¿hay alguna actitud que debo de ajustar en mi vida?, ¿debo de ajustar alguna actitud que debo de cambiar con ayuda de Dios?, ¿alguna actitud?, entonces, son algunas preguntas que nos permiten a nosotros mirar atentamente la perfecta ley, como dice aquí, la ley de la libertad, ¿por qué le llama también a la Biblia la ley de la libertad?, aparte ahí en Santiago y vamos al Salmo 119, versículo 45, Salmo 119, 45, mire, la gente, los creyentes que tienen todavía, están luchando todavía con vicios, con obsesiones, con ciertas ataduras, ¿verdad?, con ciertas prácticas tóxicas, etcétera, etcétera, yo dice, ¿cómo puedo ser libre de esta situación?, ¿verdad?, quizás lleva meses o años y no puede usted o no ha querido vencer, entonces, Salmo 119, el verso 145, dice aquí lo siguiente, que, a ver, Salmo 119, verso 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, entonces, ¿cómo puede uno vivir en libertad?, Jesús nos lo dijo, ¿verdad?, nos lo dijo, y conoceréis la verdad, que es la Biblia, las Escrituras, ¿verdad?, y conoceréis la verdad y la verdad va a estar libre, entonces, cuando usted va conociendo la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, los cree y los practica, tiene el poder para ir rompiendo y venciendo cualquier tipo de pecado porque la palabra de Dios tiene el poder para hacer su obra de libertad en cada creyente, entonces, lo que pasa es que no creemos en la suficiencia de la Escritura, no creemos en la suficiencia del poder del Espíritu Santo, no creemos en la suficiencia del Evangelio que es poder de Dios para salvación, ese es nuestro gran problema la incredulidad, pero si vamos a la palabra con esa fe, con esa perseverancia, como dice aquí también Santiago, regresando a Santiago 1, versículo 25, dice, pero el que persevera en ella, o sea, persevera en la obediencia de la Biblia, perseverancia, constancia, aprender a ser fieles como discípulos de Jesús, bueno, y finalmente, entonces, dice aquí en el versículo 25, este será bienaventurado en lo que hace, bienaventurado, o sea, será más que feliz o también podríamos decir, será prosperado espiritualmente, o sea, será bendecido, el creyente que es constante en la lectura, en el estudio, en creer y en aplicar la palabra de Dios, ese creyente va a ser bendecido, ahora, tenemos la exhortación mis hermanos del apóstol Pablo para que la palabra de Cristo more abundantemente, Colosenses 3, 16, Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo more en abundancia, en vosotros, ahora, ¿qué sucede cuando entonces el creyente comienza a leer la palabra, a memorizarla, a reflexionarla y a aplicarla, ¿verdad? Dice entonces, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, entonces, como dice el salmista, tú has cambiado mi lamento, ¿verdad? En gozo. ¿Por qué? Porque las promesas de Cristo, su palabra que es poderosa, que nos da sabiduría, alegra el corazón y cambia la tristeza en gozo. Ok, brevemente para concluir, ¿qué bendiciones? ¿En qué seremos prosperados? Bueno, repito, no es el escuchar solamente a la palabra, sino el hacer lo que atrae bendición. Ok, número uno, ¿qué bendición? Vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Cuando guardamos su palabra, la creemos, nos gozamos en ella, la aplicamos, somos transformados porque miramos el carácter de Cristo, sus enseñanzas, sus palabras de ánimo, de consuelo, de exhortación, etcétera. Entonces, vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, nuestro carácter va siendo carácter maduro como discípulos de Jesús. dos, al estar practicando la palabra de Dios, recibimos el poder para vencer las tentaciones y el pecado, como vemos la semana pasada. Entonces, la palabra del Señor nos da el poder para vencer las tentaciones, el pecado y obviamente el engaño de Satanás. Tres, cuando estamos creyendo y practicando la palabra de Dios, recibiremos fortaleza, recibiremos paz y gozo para resistir las pruebas de la vida. Recuerde también, eso ya lo vimos, que las pruebas van a venir de una u otra manera, son diversas y tarde que temprano, pero en vez de que las pruebas nos desanimen, nos deprimen, nos amarguen, al contrario, cuando vamos a la palabra a las promesas de Dios, creemos en ellas y entonces somos fortalecidos para atravesar y superar esas pruebas, aún inclusive con la paz y con el gozo del Señor. Tal es el poder de la escritura. En penúltimo lugar, vamos a recibir sabiduría, la palabra de Dios nos da sabiduría para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe la importancia que tiene el tomar decisiones, una buena decisión o una mala decisión, una mala decisión puede traer consecuencias tremendas pero también una decisión sabia conforme a la voluntad de Dios traerá sin duda alguna bendición. Y finalmente cuando estamos en la palabra, esta mora en abundancia la aplicamos, hermanos, recibiremos gracia para compartir el evangelio, recibiremos poder para discipular, para evangelizar y para estar activos en la obra de nuestro Dios. Bueno, pues aquí está este tema y espero que haya sido de bendición y que usted y yo renovemos si lo habíamos dejado, renovemos y cultivemos el buen hábito de leer diariamente cierta porción de las escrituras, usted tomará el tiempo que considere, pero hágalo diario y en el horario también que usted considere también. Lo importante es que estemos constantemente en la palabra de Dios, que Dios nos esté hablando por medio de ella y del Espíritu Santo y de esta forma sigamos madurando y siendo sabios en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, pues antes de despedirnos, recordarles, bueno, recordarles que continuamos todos los miércoles a las siete de la noche, después se sube este estudio a YouTube y puede compartir también con otros amigos, familiares, etcétera. Estos anuncios el próximo domingo que es cuatro de febrero, ya comenzamos los cursos de discipulado en el renuevo, ya le esperamos a las once en punto, once en punto ya comenzamos estos cursos de discipulado, así es que esperamos su puntual asistencia y por último ya también estamos por comenzar los grupos de vida en los hogares, en las casas, así es que si usted quiere abrir su casa o quiere atender o prepararse para saber atender un grupo de vida que es reunir a un grupo pequeño de personas en una casa una vez a la semana en el horario que más les convenga y no más de una hora que es lo que dura en estas reuniones, vamos a estar estudiando durante varias semanas la oración modelo o la oración el Padre Nuestro como se le conoce, así es que en Mateo 6 le invitamos para que se congreje semanalmente, se va a estar estudiando en detalle y usted se va a dar cuenta que va a ser de gran bendición comprender el Padre Nuestro y aplicar lo que es esta oración del discípulo así también se le conoce que Jesús nos mostró bueno pues oramos y con esto nos despedimos gracias Padre porque nos has dejado tu palabra que es verdad tu palabra que es una luz que nos ilumina tu palabra que el Señor trae gozo y paz y sabiduría a nuestra vida pues nos has mostrado en ella tu perfecta voluntad Señor permítenos renovar esta fidelidad en cuanto al estudio de tu palabra y como hemos aprendido lo más importante tener las actitudes correctas y la obediencia Señor a lo que tú nos vas enseñando bendícenos despídenos con tu paz y que en esta semana nos des la oportunidad nos abras puertas para compartir tu evangelio Señor bendícenos y sé con cada uno de nosotros mis hermanos y hermanas que tienen ciertas necesidades que tú conoces muy en lo personal ayúdalas y bendíceles y danos a todos la fe y la confianza en ti mi Dios tú eres un padre bueno justo poderoso y sabio sigue siendo con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús nuestro amado Señor y Salvador te lo rogamos con acciones de gracias amén bueno pues Dios les bendiga y nos estamos viendo el domingo allá en el Renau hasta luego